Cali el gran caño Sirveme otro trago, dale que yo lo pago Quiero brindar por ella, porque la tengo al lado Y todavía está temprano, ey Y peso yo trabajo, ey Quiero brindar por ella, porque la tengo al lado Y porque me enamoré de ti Se enamoró de mí, nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga Me quedo aquí, vuélvemelo a servir Que la vida es una sola y contigo la quiero vivir Todas las veces que tomamos, brindamos y nos parrandeamos Hoy quiero brindar contigo, porque te tengo aquí a mi lado Sabes que ese culito me tiene sin cosío Conmigo me caso y con gusto me quedo amarrado Y es que está re chula Mami, tú tienes todo y bajita estatura Honey, está perfecta para travesuras Existen muchas, pero tú eres la más dura Y si me llego a morir Se enamoró de mí, nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga Yo me quedo aquí, vuélvemelo a servir Que la vida es una sola y contigo la quiero vivir Servir una cervecita fría fría La playa todo el día a día, baila con la sola Solamente yo sabía, vía que quieren estar conmigo Yo también quiero estar contigo Dale, dale, suelta el pelo, mano al cielo, ojito miel, caramelo Si me tomo otra cerveza, se me subió la cabeza cuando su boca me besa Sírvame otro trago, dale que yo lo pago Quiero brindar por ella, porque la tengo al lado Y porque me enamoré de ti, se enamoró de mí, nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga, me quedo aquí Vuelvemelo a servir, que la vida es una sola y contigo la quiero vivir Dale, dale, suelta el pelo, mano al cielo, ojito miel, caramelo Cintura como Coca-Cola, wow, se rompe el ticto encima de la cola, wow Dale, dale, suelta el pelo, mano al cielo, ojito miel, caramelo Tra, 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 contra la pared Calidad mío